Perú se beneficiará enormemente en términos económicos ahora que el Reino Unido se ha unido al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. En una destacada ceremonia celebrada en Naukland, Nueva Zelanda, se llevó a cabo la firma de adhesión en la que participaron representantes del Reino Unido, Perú y las economías que conforman el CPTPP. Con la incorporación del Reino Unido, el CPTPP se convierte en una alianza de 12 países con un Producto Bruto Interno combinado de 12 billones de libras esterlinas o 15.7 billones de dólares, lo que representa aproximadamente el 15% del PBI mundial. Esto crea un mercado amplio y diversificado para el comercio peruano, abriendo nuevas oportunidades para los exportadores nacionales. Uno de los beneficios más destacados para la economía peruana es la eliminación inmediata de aranceles del 96.1% del comercio bilateral entre Perú y el Reino Unido. Además, más de 60 líneas arancelarias que incluyen productos como maíz, arroz descascarillado y partido, glucosa, jarabes de azúcar y ron, recibirán un trato más favorable que el acuerdo bilateral vigente. Esto implica un impulso significativo para los sectores productivos peruanos involucrados en estas exportaciones. Otro aspecto importante es la aportura en las compras públicas. Con el CPTPP, las empresas peruanas podrán participar en licitaciones en el Reino Unido, prestando bienes y servicios de origen peruano, así como de otros países miembros del Tratado Integral. Esto amplía el campo de acción para las empresas peruanas, brindándoles la oportunidad de competir en igualdad de condiciones y expandir su presencia en el mercado británico. Gracias por ver el video.